El 17 fue el Día de la Lealtad. Queremos que nos digas, digo, como Presidente y como parte del Frente de Todos, qué significa para todos y sobre todo, por qué Día de la Lealtad. Bueno, buen día ante todo, buen día a todos y gracias por la amabilidad del espacio, como siempre. Si bien hoy, como vos lo dijiste tan amablemente en la presentación, me toca circunstancialmente estar encabezando el Consejo Liberante de Salto, pero lo cierto es que me gustaría más encarar la nota como un militante peronista más, porque el día de la fecha tiene, o el día 17 de octubre, mejor dicho, tiene circunstancias muy especiales para todos los argentinos, pero fundamentalmente para los peronistas. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, el 17 de octubre del año 45 marcó un antes y un después en la historia argentina, porque fue nada más y nada menos que la irrupción del peronismo, de lo que nosotros conocemos o conocimos después como peronismo, y que no fue otra cosa que la participación decisiva en la escena política de muchos sectores que no se sentían o que no estaban totalmente representados con los dirigentes que anteriormente habían tenido responsabilidades de gobernar este país, y que a raíz de la irrupción en la escena pública de Perón, del entonces coronel Perón, y de las medidas sociales que él comenzó a desarrollar, comenzaron a sentirse representados por él, y ante su detención, y él había sido expulsado del gobierno militar que integraba, esos sectores se movilizaron espontáneamente para reclamar su libertad, porque entendían que al pedir por su libertad estaban pidiendo también por la continuidad de sus nuevos derechos, y pedían o expresaban la necesidad de obtener nuevos derechos. Y así nace la lealtad peronista, y esa es la síntesis más breve que puedo hacerles de qué significó ese 17 de octubre en términos históricos. Ahora bien, pasaron 75 años, estamos en el año 2020, hoy en día por supuesto que no se puede ver hablar de lealtad en los mismos términos que hace 75 años, pero sí entiendo que el día de hoy, o el momento que estamos atravesando hoy, adquiere una importancia muy especial. Muy especial para el peronismo, para el Frente de Todos, para todo el arco político que respalda al actual gobierno nacional, porque durante los últimos 4 años, durante los 4 años que el peronismo fue parte de la oposición, nosotros nos plantábamos, manifestábamos que no estábamos de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el país, decíamos que se estaban cercenando derechos de miles de argentinos, decíamos que la política económica era incorrecta, que estaba perjudicando a muchísima gente, y ofrecimos una alternativa de renovación, una alternativa que quería llevar a cabo políticas que favorecían a las mayorías, y esas políticas fueron aceptadas y respaldadas en el mes de octubre del año pasado por el voto popular, y por eso hoy Alberto Fernández es presidente de los argentinos, Cristina Fernández es vicepresidenta, Axel Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con toda esta introducción que estoy haciendo? Pasó prácticamente un año de gobierno, 10 meses, y las enormes expectativas que nosotros teníamos como parte del espacio político, y las enormes expectativas que tenía la gente que nos apoyó, quizás no se pudieron cumplir en un modo cabal, por muchos factores. El más importante de todos, la situación internacional que no descubro nada, ni digo nada nuevo diciendo cuál es, que sacudió el mundo tal cual lo conocemos. Eso hace que la reactivación económica que nosotros esperamos y que sabemos cómo hacer, no se dio, al contrario, está empezando a darse tibiamente en algunos rubros ahora, pero en la mayoría no se pudo dar, eso genera mucha incertidumbre en la gente, muchas dudas, muchos planteos, muchos interrogantes, y también esa situación tan particular y todo el escenario que trajo la pandemia y las complicaciones que eso trajo, hacen que muchos sectores estén agazapados, tratando de golpear a este gobierno por todos los francos posibles, y tratando de que la gente se olvide lo que pasó en los años anteriores y ofrecerse como una nueva alternativa. Por eso esta fecha y la movilización virtual de apoyo masivo al gobierno que el justicialismo invitó y realizó en todas las redes sociales, tiene como objetivo eso, por un lado, recordar un hecho histórico que tiene que ver con la identidad del peronismo, pero por otro decir que acá estamos, decir que tenemos mucha confianza en este presidente, decir que los objetivos que lamentablemente no se pudieron cumplir este año, porque todo lo que estaba planificado hubo que barajar y dar de nuevo, con la pandemia tenemos mucha fe en el futuro y estamos vivos, y estamos acá y vamos a seguir luchando, y no nos vamos a achicar ante los golpes, ante las críticas infundadas, ante las malas intenciones, por supuesto que las críticas son necesarias en la democracia, muy necesarias, y hacen bien, pero hay cosas que dejan de ser críticas normales o cuestionamientos normales, o puntos de vista distintos, y terminan siendo peligrosamente algunos intentos de desestabilizar al gobierno, mediáticos, de los grandes poderes, de sectores políticos, de la oposición. Por eso este 17 de octubre tiene, para mí, para mi humilde parecer, como militante peronista tiene ese doble significado, recordar todo lo que se hizo, todo lo que el peronismo es y viene siendo desde hace 75 años, pero también tratar desde un punto de vista reflexivo de afrontar esta situación que estamos viviendo de la mejor manera y proyectar para los años que quedan de gobierno de que se puedan realmente cumplir los objetivos que nos hicieron ganar las elecciones del año pasado. Bueno, Presidente, la verdad es que nos interesaba mucho escuchar la palabra, no solamente como Presidente del Consejo de Liberantes, sino también la opinión personal, y esto como militante, así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, que realmente puedan cumplir los objetivos que se pusieron cuando asumieron la responsabilidad que asumieron. Seguro, seguro. Uno nunca tiene que dejar de hablar como militante político cuando ocupa una responsabilidad política, porque si no fuese por toda la gente que desinteresadamente participa en política, se preocupa, colabora, se interioriza, opina, las personas que tenemos hoy una mínima o máxima o media responsabilidad no las tendríamos. En eso no hay que olvidarse nunca. Todo actor político es un militante político y la militancia no hay que renegar nunca de ella, ni hay que dejarla de lado. Para mí, hoy, y esto ya te lo puedo contar más a título personal, integrar el bloque de concejales del Frente de Todos, que es una composición mucho más amplia que el peronismo, donde hay incluso compañeros y compañeras que no provienen del peronismo, sino de otras fuerzas afines. Eso es, desde el punto de vista personal, una responsabilidad muy grande que trato de llevarla de la mejor manera y que también, en cierto modo, me emociona, porque uno recuerda a muchos peronistas de Salto, hombres y mujeres, que han estado en el Consejo Liberante, que han trabajado, que han hecho muchas cosas por este pueblo. Y bueno, como expresión de deseo, te digo, ojalá el aporte que uno pueda hacer, mucho o poco, con aciertos y con errores, pueda ir en esa misma línea que la que fueron las personas que nos precedieron en esta función. Así que, nada, una pequeña reflexión en esta fecha tan importante. Les agradezco de corazón a ustedes por permitírmela. ¡Gracias!